Bien, iniciamos la presente edición informativa con una nota a la que damos seguimiento un conjunto de organizaciones sociales de Neiva, provincia Bauruco. Están demandando del gobierno la inmediata construcción del hospital San Bartolomé tras denunciar el colapso en los servicios de salud. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos acompaña en directo con esta información. Yarilis, adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ciertamente en la sede del Colegio Médico Dominicano, estas organizaciones sociales denunciaron que la situación de salud en Neiva se ha vuelto insostenible, razón por la cual exigen la construcción de este centro de salud, pero además la designación o nombramiento de los especialistas necesarios. aseguran que actualmente dicho centro de salud se encuentra en un deterioro total donde inclusive en la unidad de quirófano solo pueden realizarse intervenciones menores. En algunas cesáreas, en algunas ocasiones, el área de laboratorio está prácticamente infuncional, casi nunca es reactivo, se hacen apenas algunos análisis básicos. El área de imágenes prácticamente infuncional, o sea que lo que se está haciendo es resolviendo los casos en emergencia como se pueda para trasladar a la mayoría de los pacientes a los hospitales cercanos. Se nos hace difícil además cuando un paciente llega y no está en las condiciones, el otro problema es entonces trasladarlo o a Barahona o a Santo Domingo, nuestra zona deprimidamente económica, entonces imagínese que los pacientes tienen que costear el transporte de sus pacientes o a Barahona o a Santo Domingo, traer un paciente a Santo Domingo de Neiva, son 8 mil pesos. La demolición para la construcción de este hospital fue paralizada por alegados problemas en el terreno, sin embargo los comunitarios aseguran que ya hay estudios de factibilidad y que el dinero está consignado en el presupuesto de este año. La última instancia que esperábamos hoy tener contacto era con el director nacional de salud, que en las manos de ellos está el que se inicie la construcción, porque ya el ingeniero tiene el adelanto para iniciar, pero si no se desaloja, si no se trasladan las enfermeras y los pacientes, no se puede trabajar allí. Hoy nosotros esperamos volver, como dije al principio, al director nacional de salud, pero no pudimos hacerlo. La desesperación de los habitantes de Neiva se sustenta además en que este hospital es el único con que cuenta la zona y los traslados y referimientos resultan muy costosos para los pacientes. Esto da la información de esta manera. Retorno con ustedes.